hola hola y bienvenidos a otro vídeo del día de hoy es un reaccionando clips parte 2 ya saben son clips de las comunidades hispanas son algunos que ustedes me enviaron igual si ustedes dicen oye pues es que yo soy el dueño del canal yo no lo envié bueno hay otras personas que lo envían por ustedes si ustedes no quieren salir en este tipo de pues de vídeos solamente me lo dicen y ya está no hay drama y pues nada vamos a ver ya saben que me los pueden enviar por instagram por twitch susurro o por discos no igual todos los que salieron en este vídeo pues van a salir ahí en los comentarios para que vayan a sus canales y los apoyen así que el primero que nada voy a cambiar por aquí mi cámara lo voy a poner arriba y voy a quitar mi publicidad de que vendo algunas coins así que empecemos no he visto ninguno así que no no tengo ni idea muy bien de qué vaya a ver esta vez y tampoco he modificado ni el audio ni nada que vamos a ver luigica se llama nivel 600 rp están casando en hielo con el gran cosmos a la verga mira hay una fusión aquí o sea pobre cosmos lo conozco bastante más que nada en el piso porque normalmente está muerto pero lo que me sorprende es la cantidad de acentos que hay o sea escuchen me llama mucho la atención eso eso fue lo que me llamó la atención de todos los acentos diferentes que hay no pero sí pobre cosmos hay un chingo de acentos diferentes y sí pobre cosmos este probablemente utitio no sé si no lo curaron no sé o sea no se puede ver porque no se ven los 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 poderes los espejos de los demás pero puede que haya sido eso y va como recomendación te puedes poner aquí un plasma o algo en el pal de pero sí pobre cosmos como te subiste me llama mucha atención todos los todos los acentos que hay ocho segundos me faltaban para el cancillo pobre cosmos a ver vamos a ver este caustivia este pues es complicado no sé cómo lo escuchen pero a ver uy este pega duro eh el boom boom ala ok yo estaba viendo el kine yo pensé pero dije bueno el kine ya es bastante alto pero acá este que se llama kenko or de unitera vean tres mil y tanto le pega pum es que qué mala suerte se puso justo en el último a la verga todos los raras que tiene se puso justo en el último sqm no vean ahí y tira un boom boom que es como esta explosión que se va haciendo un poquito más grande vean ahí es así y luego tuc justo justo ahí lo hizo pija bueno aquí pues simplemente se pone un poquito más a la izquierda y ya no pasa nada pero igual a veces el boss pega un autoataque así de pues como dirigido ¿no? entonces ala esos one shots son los que a mí siempre me dan risa estos tipos de clip porque no puede hacer nada grande a ver vamos a ver tomic chile vamos a verlo uy este lugar es feo pero no pasó nada ah pero aquí vean vean aquí a ver ese quedó trapeado a la verga está escribiendo para mil él no está accediendo subun o sea demon skeleton o algo así no amigo amigo corre no tienes maná no tienes maná no tienes maná no dio no dio no dio uy el subun no accedió hermano lo intentó bastante bien imagino que lo han de haber ruteado ¿no? porque estos bichos si rutean así tengas hazard 1 eh está escribiendo para mil aguantó mucho la verdad y lo curó bastante bien furutamo y todo eso él no está accediendo es complicado no no yo aquí pensé que lo habían accedido eh ruteado no dio no dio no dio ah verga lo intentó bastante bien si no accedió fue estuvo que iba a tener una foto también no dio para acceder verga lo intentó bastante bien ah estuvo bastante perro es que mala suerte o sea es mala suerte pues al final de cuentas si no accedió el bicho y verga pero bastante bien intentado aquí vamos a ver a llegó a su portada vamos a ver vamos a ver ah no jaja dropea o lo mata a ver ajá imagino que bueno no sé en el camino ahí se le acabó el lutamo ala lol jajaja puede suportar botellita lo que sea pero fue un hit muy muy fuerte vamos a ver lleva a soportarla ¿no? ajá no se puso bueno a ver la cadena de los bíceps ahí imagino que él fue a lurear ¿no? es lo que se me hace más lógico él le había dicho que se esperen no sé qué pasó el otro se fue a lurear por el sur el ¿yban de 3? ¿oran 4? iban de 3 sí aquí no está mal que vaya a lurear pero lo mejor es que se meta junto con el con el ED es decir si él pone si se pone aquí el RP y pues una rama acá o una maya igual este está mucho mejor pero sí es que la cadena de los bíceps pega mucho ahí tuvo suerte cerró la puerta lo hizo bastante bien yo me hubiera dado la vuelta por el otro lado y aquí puse pero sí se le hicieron pija los bíceps pegan mucho y aquí le están pegando mucha gente a los bíceps entonces pegan muchas cadenas porque es el autoataque la avalanche el hit de él o sea puede procrear tres veces la cadena del bíceps vamos a ver a la beautiful eh beautiful queen hay muchos que no tiran audio así que está en war si no me equivoco así que van a tirar un combo a la verga pero con cuánto se quedó de vida reaccionó bastante rápido o sea imagino que ya se lo veía venir porque hasta tiene SSA y Myring y todo pero vamos a ver con cuánta vida se queda 30 de vida oh o sea suena total que es nada literal pero veanlo rápido o sea en cuanto sintió el primer we ya se había movido vean a ver ahí sintió como que uno we y se movió pero creo que rebotó ahí bastante bien God vean como hasta el S o sea fueron 16 cargas del Myring o sea se lo quitaron voló o sea obviamente el SSA sí pues tenía una carga pero el Myring fueron 16 volaron bastante bien vamos a ver el Tonka Baby murió ese es el Murcian a la verga oí norte izquierda acá y es que pisar esas madrecitas lo hizo pija porque pegan daño de agonía y ese no tiene que ir un poquillo más lento dice tiene que ir más o menos a la misma distancia y este wey va un poquito o sea o él va un poquito adelantado o él va un poquito atrasado pues igual otra cosa que puedes querer es sacar la vuelta y pasarle por acá pues donde no está ese como polvito blanco porque vean aquí pasa acá a la izquierda uy no sé si lo estoy tapando yo de hecho yo estoy tapando al Tonka coño ¿qué pone su cámara ahí? a ver déjenme cámara vean acá a la izquierda como pisa y le pega 5.460 ahí de de daño 5.468 y ahí otra vez lo hicieron pija uy exactamente bueno me voy a cambiar de nuevo Tonka si sale creo que sale de nuevo porque hay dos videos de él pero si pusiste tu cámara aquí lo siento hermano vamos a ver el yumba aquí y aquí mierga es que es 300 no granico me morí es lo que si es 300 si notamos ahí es ¿cuánta vida tiene? tiene 1800 casi que un esqueleto en la guanchotea o sea no y no sé si el kin se hubiera muerto también probablemente no si no encontró esta salida rápida me morí ahí está se murió ahí va si es lugares aquí está el Tonka lo siento puse tu cámara ahí pero no no me voy a andar moviendo cada rato esto es nonprona la cadena probablemente los voy a hacer pija o que los va a hacer pija uy hay uno muerto a la derecha pero ese imagino que ya estaba ¿no? ah no ahí está otro a la izquierda a ver ¿qué pasó? ah y es el ED si es que no se ve pero la cadena lo ahí está ahí lo terminó es que bueno no se ve si no tiene mana ni nada pero ahí fue cuando se murió si se dan cuenta pegan un cadenazo y ahí pues no sé si el paladin bueno no aquí no dan hex o no no es hex perdón no rutean aquí te dan fear los cristalitos estos te dan fear pero se puso en el lugar para que se hicieran pija todos con la cadena literal en igual de igual esa pull no 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 la recomiendo hacer ahí está mal hecha pero sí se lo hicieron pija o sea no la cantidad de cadenas que le están pegando vean ahí se va corriendo en poca válida no sé si probablemente no haya tenido mana pero sí ya no había manera esa pull se hace un poquito más acá arriba a la derecha para que puedan dar vuelta si se dan cuenta y no podían dar vuelta vamos a ver el truzas el compa truzas que al parecer tiene clips muy buenos síganlo se le fue la net alquina ok se le fue la net alquina al parecer espérate 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 no te vas pero Wissi no no se va espérate ahí espérate 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 ahí está ahí está ahí está Diego Mados dice en directo no 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 entendí no espérate 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 no te vas o sea aquí todo el mundo se volvió no 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 se va espérate 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 el vato ahí estaba contesta de que no se va ahí estaba bien paniqueada no si se va aquí lo mejor es simplemente atravesar al paladin y que el paladin tanquee todo el mundo ahí se repaniqueó vamos a ver este de nuevo altruzas a la verga que nivel es no te acerques no te acerques no te acerques por eso siento que es mucho y el subun tampoco es buena idea pero no puedo o sea tengo que spamearte si o si no casi se lo hacen pija es que vean como se acercó a tirar un mazán y casi se lo hacen pija checos 27 si estos pegan un cadenón al chile ponte un anillo si me van a partir mi madre vean ahí y fíjate que el ED está alejado lo suficiente para no morirse porque le hubiera pegado esa cadena al ED y lo guanchotan no sé si ya votamos a la verga y eso güey vean hasta pega güey ahí por eso siento que es mucho si el subun es complicado porque puede pegar puede la cadena votar en el subun o sea tengo que spamearte vamos a ver GG quien es uy quien es es tisubi06 vamos a ver uy este bodo siempre es una fiesta uy no tiene sonido tiene muchos bichos ya a la verga pero que tiene 740 cuánto le pegó 4600 le pegó el piso si el piso en este lugar cada vez te va pegando más cada turno que pasa te va pegando más cada vez más y además así se va sumando y aparte pues todos los bichos que tenían este iba a estar complicado lástima que no tiene audio igual ahí siguen vamos a ver Larry Berry que no está jugando el de 6 a verga y ahí que pasa ya no vamos a ver nada más y el último clip va a ser illegal cazando en flimsies es un lugar complicado bueno no es complicado pero si te atrapas ya a nivel 500 estás hecho pija igual incluso porque este set no es el que usaba antes yo uy 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 aquí está culero uy no mames güey ahí tiene una salida una güey sales a la qué hijo de su puta madre ¿cuánto pinjo de ganas? a la verga este set no se usaba antes uy 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 aquí está culero bueno sí es que me lo voy a refar güey qué hijo de su puta madre lo hicieron pija la verdad es que lo hicieron bastante pija el hit que le dieron lo combiaron todos los bichos le estaban pegando al mismo tiempo literal y eso se ve vean ven los cuadritos que se ponen negrito alrededor de las criaturas es cuando te están pegando vean todos le están pegando al mismo tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el de aquí pues ese no se nota porque los tiene tarjeteado pero probablemente le hayan estado pegando al mismo tiempo así cuando vean que suquino le están pegando mucho no es que las criaturas esquilen o algo es que le están pegando todos al mismo tiempo y cuando todos te pegan al mismo tiempo es muy complicado que te levanten pero si todos le están pegando al mismo tiempo y bueno espero que les hayan gustado todos los clips espero que les haya gustado todo esto ya saben que me pueden enviar sus clips ya sea por Instagram por Twitch por Discord cualquier privado o sea no pasa nada así que nada pues ya saben que los quiero que muchas gracias nos vemos y adiós